Hola les voy a hacer el video, la segunda parte de este video de como hacer la consola y como tapizarla acá les dejo pues la imagen de que vean como es que viene armado esto en metal aunque esta consola yo hice, el primer básico lo hice en madera esto se puede hacer en madera y se puede tapizar y queda tal cual, cierto acá por lo menos tenemos el hueco donde va la palanca de cambios y acá este hueco queda para el centro donde va la palanca del freno de mano, esto se deja acá, esta abertura se deja acá para que pueda subir y bajar el freno de mano, este es el lado, esta es la parte de abajo y por el lado esto se ve así, de esta forma este sería el lado, este sería el lado derecho que queda y este es el lado izquierdo, se le deja la letica un poquito más larga para que tape la parte donde va el aire acondicionado del carro o bueno la calefacción y así queda, acá esto se deja este hueco pues yo lo deje pensando como en un portamonedero pero pues decidí taparlo y esto queda así, esta es la misma parte donde va la palanca de cambios y esto ya es el tapizado que ya lo termine que pena no no haberlo haber subido este vídeo pero la verdad no, esa noche no me alcanzó el tiempo para haberlo hecho todo y pues esta semana tampoco me quedó tiempo de hacerle nada al carrito, pero esto es lo que queda ya he hecho el tapiz, ya sólo queda escoger, se dejan estas partes así larguitas para meter por detrás y se se pega, ahorita le filmó eso, se deja este hueco acá con estas tiras así para coger, meterlas y doblarlas por dentro y pegarlas, lo único que dejé del tapizado anterior es la parte de adentro que está en buen estado, un poquito sucia pero, pero ahí sí como decimos acá en Colombia aguanta y esto viene con este cajoncito para guardar las cosas y esta tapita, ya ustedes verán si quieren ponerle un una chapita para que quede con llave y pues acá lo que les digo acá también se le puede adaptar un cajón pero pues el tapizado queda bueno, también hace ocho días hice este forro para el volante del carro, esto lo hice reutilizando reutilizando ese caucho de un forro que había comprado, esos que venden por ahí en cualquier esquina o donde venden los lujos de los carros, entonces le quité el que ya tenía, el material que ya tenía que estaba gastado y con el mismo material del tapizado del carro y con este cuero sintético negro le hice este este tapizado al al forro del volante, eso también es, normalmente esos cauchos los coge uno y los bota pero pues yo pensé hacer lo mismo y comprar uno nuevo pero dije no pues la idea es hacerlo, este es el caucho que lleva, es una banda de caucho siempre es durecita, esto también se puede hacer a mano, ustedes cogen y simplemente sacan una tira, le miden el contorno de la del volante y sacan una tira larga de esto más o menos tiene 15 centímetros de ancho y se saca de 15 centímetros de ancho, se coge, se pega alrededor y ahí como se dan cuenta ustedes, se dejan las partes hacia adentro, en este caso como yo lo cosí con con la máquina que yo tengo industrial para confección, pues obviamente si ustedes no tienen cómo hacerlo con máquina o mandarlo a hacer, lo pueden hacer cogiendo, pegando primero acá por fuera y la parte que sobra se dejan adentro, se deja adentro igual y se pega tanto de este lado como de este lado porque este por lo menos yo lo cogí, lo pegué todo y lo que hice fue simplemente repasar con las como les digo, los cortes que tienen de combinación del negro y el azul, lo que hice fue repasarlo simplemente con la máquina, pero básicamente yo lo pegué y eso perfectamente se puede dejar con solo pegante y así uno reutiliza esos forros que venden en la calle que por cierto es material que lo borran, es bastante regular, se daña muy rápido y bueno muchachos ya ahorita seguimos filmando porque ya voy a empezar a pegar esto y les muestro cómo es que queda esto pegado y tapizado, ya alcancé a pegar esta parte de acá que ahí ya se ve lisa y se dejan estas partes sobrando así que esto es lo que como se dice en el término de confecciones de ropa se embona hacia adentro, bueno ya seguimos bueno jóvenes, acá ya le echamos el pegante acá a este borde, acá a esta plantilla que es donde va el freno de mano acá a esta otra forma y ahora le vamos a echar pegante a la otra parte, este pegante más o menos hay que dejarlo secar unos 15 minutos en ambos lados y después con mucho cuidado se va cuadrando y se va sacando las burbujas de aire que quede pues el pegante que yo uso para esto pues no es por hacerle la publicidad, es este PL285 de alta exigencia esto más que todo pues lo utilizan es como para zapatería cierto, entonces lo cogen, lo esparcen así y después si ustedes tienen una como se llama una espátula, lo empiezan a pasar así y así el va quedando de una vez bien bien distribuido y aparte de eso ustedes pues van ahorrando material entonces ustedes por lo menos acá cogen y le van echando a estas dos líneas que son las que van a ir sobre esto empiezan a pegar, a esparcir el pegante y después empiezan a pegarlo poco a poco bueno pues no tiene sentido ver como le he hecho el pegante a esto, esto lo hace cualquiera ya seguimos bueno muchachos acá ya empezamos a pegar esto entonces vamos por partes primero dejamos esto acá encima y le damos el asiento que debe tener la pieza cierto sin tratar de dejar que pegue en el total cierto y acá empezamos ya con los dedos vamos a ubicar el borde en medio de las dos costuras porque pues la idea es que quede bien uniforme y acá en la parte de acá, eso si me disculparan que no les puedo mostrar porque estoy usando el trigo porque estoy usando el trigo ahí para tener la base en el celular en el celular para poderles grabar que estoy grabando ahorita es con el celular entonces la idea es coger y poner esto la mitad de la mitad de las dos costuras en todo el bordecito de la base en todo el bordecito de la base entonces si hay que hacerlo de una manera rápida porque después que quedan a unirse las partes este pegante es bastante fuerte y nos queda más después del trabajo entonces por lo menos acá están las dos costuras entonces la línea del centro sobre el borde de la base entonces ustedes cogen acá y van pasando la mano y le van sacando las posibles burbujas de aire que quede para que quede el tapizador totalmente liso y les cuento compañeros que esta consolita se ve muy bacana como decimos acá en Colombia en medio de las dos sillas porque pues le da un toque de originalidad al carro y aparte de eso pues lo hace ver más elegante lo que pasa es que el tapizado que tenía ya estaba muy pedido entonces por eso tocaba cambiarlo porque le quería dejarlo casi como si estuviéramos estrenando carro, ¿cierto? ya ahorita pues no tiene sentido estas partes que hay acá hay que cogerlas, echarle pegante a ambos lados acá en la platina también se le echa y pues la idea es que quede así acá es la parte que les digo que hay que sentar con los dedos para que quede bien no vayan a quedar burbujitas acá fue como un grumito de pegante que tenía y acá donde va el freno de mano se corta por la mitad y las dos partes que quedan una se va para adentro y la otra también y no cortarlo hasta arriba sino se llega hasta acá y se corta en flechita para que esta puntica se pueda doblar hacia adentro y tenga buena terminación y así ya quedaría el tapizado bueno las dos costuras quedan a un lado del borde de donde va la platina bueno ya seguimos jóvenes bueno compañeros ya después de que estemos esto sentado con el pegante entonces lo que hacemos es golpearlo para que coja presión con el puño y así el porde se adhiera mucho más a las partes normalmente pues esto es un trabajo que se hace con un mantillo de goma que precisamente yo lo tengo pero pues lo tengo en el taller en el garaje bueno yo ya hablo de taller porque eso ya es un taller y pues ya entonces quedaría así este cuadrito que se ve acá es a donde va la palanca de cambio entonces esto se corta así en X para dejar una parte hacia adentro la otra acá, la otra acá y la otra acá para que no queden los bordes del tapizado con buena terminación ya ahorita ¿qué sigue? se coge, se echa pegante de acá en la parte de adentro acá y se empieza a templar lo más que pueda el material y se empieza a pegar para que empiece a quedar liso ya ahorita cuando vaya finalizando esa parte ya grabo y les muestro cómo se hace aunque pues lógicamente ustedes son personas pensantes y lo hacen porque es bastante fácil ya seguimos bueno muchachos acá ya como ven ustedes ya está pegado acá hasta acá y acá en este lado ya también se le echó el pegante hay que dejarlo secar más o menos 10-15 minutos para que tenga buena adherencia una parte con la otra por favor no vayan a coger y untar o aplicar todo el pegante de una vez acá sobre el material sobre el cuero o el sintético porque esto lo absorbe y después no les pega entonces pegan pasan una una capa la dejan secar unos 10 minutos echan la segunda yo ya eché la segunda y como decir de aquí a acá pegan van estirando y van montando apenas ya terminan ahí esta parte de acá metálica yo ya le eché totalmente pegante pero a esta si no lo hago entonces lo echan y vuelven y lo echan y esperan más o menos 10 minuticos y empiezan a embonar el tapizado bueno acá ya empezaremos entonces a ver ustedes lo cogen acá y empiezan a hacer esto empiezan a atemplar de esta forma porque así acostado para que las líneas del del tiemple queden hacia abajo y queden distribuidas entonces ustedes lo estiran lo más que puedan y pasan la mano y acá lo empiezan a estirar de la misma forma y lo van metiendo por la parte de adentro no importa que de pronto quede un poquito untado de pegante por qué porque acá ya ustedes cogen y le van haciendo la bolita y lo lo van quitando pero ahí no sé si se alcance a ver bien y ahorita le hago una toma quitándole la cámara a la base miren ustedes cómo va quedando estas arruguitas que quedan acá pues es el material que quedó por debajo que hace a veces arrugas uno lo que hace entonces lo que hace es golpearlo y esto con el tiempo se asienta y no se notan las arruguitas que van quedando entonces la idea es que esto vaya quedando de esta forma si se dan cuenta acá ya ahorita cogen golpean y acá por dentro lo cogen y lo cogen de esta forma bueno ya se viene bueno compañeritos ahí ya se pueden dar cuenta ustedes cómo queda esto pegado esto quedan algunas arruguitas acá froncidas por dentro pero pues esto obviamente tiene que quedar así por lo que se le va dando la forma de de la parte de afuera y acá ustedes van pasando el dedo van sacando las burbujas de aire que queden y esto es el el asiento que queda de la pieza cierto y al verla por el otro lado por su derecho esto quedaría de esta forma queda totalmente lisito y acá con la laminita de espuma que se le pegó queda así abullonadito y la idea siempre es que estas dos costuras azules queden sobre la esquina o borde de la lámina bueno muchachos ya yo creo que esta es la misma operación que se hace por el otro lado y pues acá en estas partes que quedan acá ya ustedes pues lógicamente captan como es la idea y ya se dan cuenta definitivamente como quedaría la pieza ya solo queda filmar la última parte porque pues el video se nos alargó bastante pero pues la idea es que lo aprendan a hacer bien acá por dentro ustedes cortan una pieza la pegan al lado lo mismo esto si no va cocido y acá por el otro lado eso si escucharan que está un poquito sucio esto pero la verdad me olvidó limpiarlo bueno muchachos ya seguimos para terminar esto bueno muchachos acá les cuento que ya terminamos así es que queda la consola para la parte de adelante del chevete acá esta puertica es una lámina que lleva unas bisagras y acá este es el hueco donde va la palanca de cambios acá queda bien bien montado y esta es la parte donde va el freno de mano acá ahorita le voy a hacer una tablita la misma forma y medida que tiene y la forramos y esa sirve como portavaso y acá ya queda pegado la parte de atrás interna esta es la parte interna que tiene esto ahorita lo voy a coger y lo voy a pintar y por detrás o por debajo queda de esta forma así es que tienen que pegar las piezas para que quede bien sostenido la parte del tapizado bueno muchachos para no quitarles más tiempo espero que les haya gustado y que puedan hacer ustedes esto en su chavetico una buena noche y gracias por ver este video sigan suscribiéndose y 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